Mi nombre es Adolfo Aparicio, me gustaría daros la bienvenida a la asignatura de matemáticas financieras que tenemos en la titulación de grado de administración y dirección de empresas online o semipresencial. Vamos a presentar un poquito la asignatura y vamos a ver el recorrido que vamos a hacer durante este semestre. La asignatura se centra en la valoración financiera, esto es, vamos a trabajar con capitales financieros distribuidos a lo largo del tiempo y lo que vamos a hacer es calcular valores actuales, valores finales y valorar operaciones. Vamos a ver tres grandes bloques o tres grandes temas. El primero es el de operaciones simples, donde vamos a ver las leyes financieras clásicas y cómo trabajar con capitales. Esta es la parte introductoria, vamos a ver conceptos de tanto de interés efectivo y vamos a trabajar también con letras del tesoro, que son activos de renta fija que cumplen esta peculiaridad que es una operación simple, solo hay un capital inicial y un capital final. Luego pasamos al segundo bloque, que es el de rentas. Y en rentas ya tenemos toda una distribución de capitales a lo largo del tiempo y se trata de calcular su valor normalmente al inicio, lo cual sería el valor actual o bien al final, que sería el valor final. También vamos a calcular el VAN y la TIR. El VAN es el valor actual neto y nos permite analizar si una inversión resulta rentable o no. Y la TIR es la tasa interna de rentabilidad que nos permite determinar cuán rentable es una operación en términos porcentuales, lo que sería un tanto efectivo anual. El tercer gran bloque es el de préstamos. Y ahí vamos a ver cómo valorar operaciones o bien un préstamo a largo plazo, tipo hipotecario o préstamos más cortos, comenzaremos viendo los de pago constante y luego ya nos iremos a tipo de interés variable y haremos cuadros de amortización. También dedicaremos un apartado al tema del leasing, que son operaciones de arrendamiento financiero. Esos son los tres grandes bloques y la metodología que vamos a utilizar es la de hoja de cálculo. Vamos a trabajar con Excel, vamos a aprender las funciones financieras de la hoja de cálculo, lo cual nos va a dar una formación bastante completa. Disponemos de dos grandes apoyos para el material. Por un lado tenemos un libro clásico, lo que es un manual clásico universitario. El libro se titula Cálculo financiero, teoría de ejercicios y tiene las dos partes. Tiene tanto la parte teórica, con todos los temas desarrollados, como gran cantidad de ejercicios resueltos. Y luego tenemos un segundo apoyo, que es un blog que se denomina masterfinanciero.es. Y ahí tenemos muchísimos ejercicios resueltos y también apartados teóricos desarrollados. En el blog tenemos una metodología mucho más moderna de tratar la información. Tenemos texto, tenemos ecuaciones, tenemos imágenes, tenemos vídeos incrustados de YouTube, hay bastantes vídeos y existe la posibilidad de hacer comentarios al final. Para el tema de la evaluación vamos a hacer prácticas donde se tiene una serie de días para poder hacerlas, se resuelven una serie de problemas que ya están explicados previamente en el blog. Luego tenemos tres exámenes, uno por cada bloque, que se parecen mucho a las prácticas pero tienen una limitación horaria y hay que hacerlo en un plazo de dos horas. Y luego vamos a incluir vídeos, de tal forma que el alumno lo que tiene que hacer son un vídeo por cada uno de los tres temas, tres vídeos en total, donde él elige un problema que quiere explicar y lo desarrolla. Y finalmente habrá un examen cuando la universidad establezca las fechas, que será el examen final, donde será presencial y ahí habrá que resolver una serie de ejercicios que siempre son problemas similares a los que hemos desarrollado. Muy bien, pues simplemente agradeceros vuestra atención y pensad que esta asignatura es una asignatura con bastante proyección a vuestra futura vida profesional. Es muy práctica, espero que aprendáis dos cosas finanzas y a manejar bien la hoja de cálculo. Muchas gracias.